¿Vos? Me abrió la puerta la mismísima Delfina Santillán Gracias por esta oportunidad Quiero decirle que aunque no quede elegida Ya como dijiste usted, participar es ganar Igual, I wanna win, o sea, esa beca ya es mía El hangar Sojo es a la vuelta, esta es mi casa Cálida, dulce, cercana y amorosa Así te tienen que percibir Amor, divina mía, perdón Porque por ahí no te terminé de explicar muy bien ¿Vos salís por ese portón? Girás a la izquierda y hay una cola enorme de gente Que está esperando para entrar al hangar ¡Ay, gracias, Delfi, sos lo más usted!